en Gardena, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en una banqueta. Las autoridades investigan este asesinato. Cris Monarres está en el lugar de la noticia. Buenas tardes, Cris. ¿Qué se sabe sobre esta muerte? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue una mujer quien encontró a la víctima con la espalda completamente marcada por huellas de una terrible y brutal tortura. Lo más escalofriante, Jennifer, es la tranquilidad con la que el asesino confesó su crimen aquí en Gardena. Me asusté porque luego se vio ahí que estaba un... ¿Cómo se diría? Una sábana blanca. Y quiere decir que hay un cadáver. No puede ser más fuerte la impresión que se llevaron los trabajadores al encontrar una escena sacada como una película de terror. Eran cerca de las 9 de la noche cuando una mujer encontró a la víctima boca abajo y con el cuerpo completamente marcado por una golpiza que aparentemente terminó acabando con su vida. De inmediato llamó a la policía, pero ya estaba muerta, informó el teniente Corina. Un testigo vio al hombre que vive en esta casa rodante arrastrar el cuerpo al lugar donde fue encontrado cerca del cruce de la calle Main con el boulevard Roskans. Las autoridades ubicaron a ese hombre adentro de la casa rodante completamente drogado y lo que los dejó helados fue que no mostró ninguna huella de dolor al confesar el escalofriante asesinato. Según el teniente Corina, el sujeto, un hombre de 55 años, confesó que la víctima era una prostituta que lo frecuentaba, que tuvieron una fuerte discusión y él una razón muy poderosa, la cual no quiso revelar y la asesinó. El crimen causa una mezcla de temor y asombro. Pues algo de temor porque por la inseguridad, uno piensa que vive en un lugar tranquilo y no sabe uno qué pasa por la noche. Las autoridades no informaron el cómo fue asesinada, sin embargo indicaron que el sujeto tiene antecedentes criminales y que se desconoce si la asesinó en este lugar o llevaba varios días manejando con el cuerpo de la víctima adentro. Solo se reveló que ella tenía aproximadamente 30 años de edad. Por último, se encontraron huellas de sangre adentro del vehículo y armas con las que se pudo haber cometido este salvaje crimen. Bueno, y si por esto fuera poco, Jennifer, están investigando si este hombre no cometió un crimen como este, esta atrocidad con otras mujeres que se dedican al sexo servicio. En esta zona es todo por mi parte. Desde Gardena, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Terrible esa historia. Gracias, Cris, por tu reporte. Gracias.